¿Quieres bachinchear? ¿Quieres galonear, mangalí? Bueno, el brunch estuvo chévere, estuvo con energía positiva, la pasamos bien. Siento que pudimos acordarnos mucho de nuestras familias, de todas las cosas que nos esperan afuera. Reconocer que todos aquí hemos tenido un proceso chévere, difícil, pero que lo hemos podido superar de distintas maneras. Y pues yo me sentí bien, me sentí a gusto, la comida estaba rica. Y pues para cerrar con broche de oro, adivina qué pasó, se escuchaban unos pitos afuera. Unos pep, pep, y no eran de carros, eran de estas, no sé cómo es que se le llaman. Pero eso quiere decir que hoy viene gente, sea del equipo que vengan, ojalá sean papillentes. Pero eso quiere decir que va a haber gente afuera, que tarde o temprano nos va a estar gritando y apoyando como siempre. Eso es algo que nos sube mucho los ánimos. Así que gracias a todas esas personas que están ahí afuera y que siempre vienen a regalarnos un poquito de su tiempo para apoyarnos. Vamos a pasarla chévere hoy, que pase lo que tenga que pasar. Vamos a fuego para la competencia, pero confiando en que Dios sabe por qué hace las cosas. Así que vamos a fuego con todo lo que venga y a pasarla bien. Así que ahora sí, Magali, ya bochinchemos un poquito. Si puedes, mira, del lado de ahí hay un par de fotos chéveres. Pues enfoco un poquito para allá para que el jefe no sepa que yo estoy aquí acostado. Así yo me pego un mochito rápido. ¿Sí? ¿Puedo? Gracias, Magali, eres lo máximo. Te amo y te adoro, ¿viste, Magali? Te amo, te amo, Magali, te amo. Ya, Magali es la mejor. María Patricia, entonces, ¿viste? Magali me ayudó y tú me quieres echar el agua. ¿Qué pasó? Dame un poquito de espacio, de tiempo. Sí. Bacán. Estuvo bonito. No duro nada. ¿No? ¿Sientes que no? Yo recién me acabo de sentar a comer. Sí, pues, tal vez fuimos más. Más concisos, aunque yo siento que sí, siempre nos dembramos, ¿no? Sí. Tenía esa percepción. Bueno, puede ser, yo estuve en el confesionario, ¿verdad? Sí. Ahí tardé. El confesionario a veces se demora. Si no, dímelo ayer. Muy tarde, ¿no? ¿Ah? ¿Muy tarde? Se sentía tarde ya, muy tarde, cuando salí. Escuché las risas. ¿Sí? Dije, ah, bueno. Está todo bien por allá. Sí. Sí, claro. Es un poco tapado. ¿Cómo? Tapado. De... ¿Cómo de gripa y eso? De pronto. No, no creo. No creemos que no. ¿Llamaron a quiénes al confesionario? Karen. ¿Pantera? ¿Qué? Karen. ¿Pantera? Karen. ¿Kerrin? Karen. Karen. En inglés. Karen. En inglés. Uy, una sensación más rara esta casa vacía. ¿Abrumadora, Sebas? Sí. Sí, se siente uno muy raro. Porque si normalmente te sentís observado con mucha gente, imagínate solo. Melita, por favor, cierra la puerta de la escalera. Yo creo que eso es de lo... Te lo agradezco. De lo más... Yo lo voy a cerrar. De lo más... Difícil. ¿Eso que estás diciendo? Claro. ¿Sentirse observado? Sí. ¿Si fue raro la sensación? A mí es una sensación que me cuesta muchísimo. Mucho. ¿Pero qué sentías tú? ¿Ah? ¿Qué sentías? Puntualmente. Me sentí muy racional haciendo todo. Y no me gustó. O sea, como sabes que te están observando, es como que, no sé, como que el comportamiento cambia. Porque de cierta manera, ahora mismo, no estoy pensando. Si me están bien. O sea, lo estoy hablando cuando lo estoy pensando como de... Pero, cocinando, era como un poco... Ese pensamiento recurrente de, soy el único observado. Claro. Que a uno, cuando está con gente, se le olvida. Pero cuando no está solo, otra vez vuelve como... Pero racionalizar eso puede ser muy abrumador, ¿no? Muy abrumador. Como que si no, dice una, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y eso es que uno dice cinco? Pero. Pero mira de todo esto. Claro. Claro, total. O sea, es una sensación rara. Y más, cuando uno, o en mi caso, yo tengo una personalidad que me gusta, la privacidad. Claro. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.